Dome el domín y el control, ¿verdad? Los niños vamos a, ahorita cerrados, vamos a hablar con papá Dios, sí. Los adultos damos gracias por el privilegio de estar en este lugar. Gloria al Señor. Amante Dios y Padre, en esta hora te damos gracias por el privilegio de estar aquí. Gracias, Señor, porque una vez más podemos regocijarnos con nuestros hijos, junto con sus maestros, Señor, y cada una de las personas que lo guían en este proceso de aprendizaje. Gracias porque han obtenido, Señor, la victoria, el galardón de estar en esta hora aquí para ser premiados por su esfuerzo. Te pedimos que tomes dominio, tomes control de todo lo que vayamos a hacer. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y las palabras del patrón de la familia, Julio César Barrago Pinto. Y a sus padres y a sus hermanos que lo están honrando con su presencia. En el concurso del año, los padres dicen, déjame ir al colegio o a la escuela a ver cómo va mi hijo. O cuando se le llama a la escuela, para que pase por aquí, para que coordinar y corregir algún inconveniente con los estudiantes. Y así hay muchas razones que los padres tienen para venir al colegio. Pero la razón de hoy es muy especial. Hoy los padres vienen felices, los niños vienen felices, porque vienen a recoger el fruto de un año de trabajo que se lleva, se llama la palabra mérito. Yo los felicito grandemente. Yo sé que si los niños están felices, los padres están mucho más felices porque se sienten satisfechos de haber cumplido con el trabajo que los niños en la escuela. Apenas estamos empezando su carrera. El deber de nosotros como educadores es ayudarle a usted a formar el futuro de sus hijos. Para que en el futuro ellos sean profesionales, capaces de enfrentar la realidad que se les presente en cualquier momento. Así que muchas felicidades. Siguen hacia adelante. El camino que le queda es un poquito largo. Así que no se preocupen. Y además le damos las gracias a ustedes, los padres, por haber depositado su confianza en nosotros para complementar la educación de sus hijos, para que en un futuro tengan un futuro mejor y digno y puedan enfrentar cualquier dificultad que se les presente. Así que muchas gracias y bienvenidos a todos ustedes a este acto. Gracias. 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 Comenzamos con material. Gracias. 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 Gracias.